Que me digas que el sol va a dejar de ganar Es que de renunciar a los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré superar esa prueba Que puede matar cuando estás justo ahí De poderlo alcanzar Yo sí creo que mal nos podría caer Olvidarnos que aún este amor puede ser Mentira Que el amor se nos muere de la piel Es mentira Que tus besos no saben venir Es mentira Que mi cuerpo te brilla Y la mafia termina Me sabe mentira Mentira Que lo bueno algún día se acaba Es mentira Que la luz es volver a nacer Es mentira Que tus ojos olvidan Que la luz es como un barco Tirado en la orilla Juro que es mentira Que la luz es como un barco Que la luz es como un barco y a la vez un excelente compositor, estoy hablando de Víctor Manuel bueno, Víctor Manuel llegó un día a verme y me dijo no, no, eso no es puro lo que me dijo, me dijo Heriberto, escucha esta canción, y me cantó esta canción y me dijo, que te parece, yo digo, me encanta esa canción, es bella cuando la vas a grabar, y me dijo, no, yo no voy a grabar esa canción y yo le dije, ¿por qué no vas a grabar una canción tan bonita? me dijo, porque yo escribí esta canción para que la cantaras tú y eso fue, eso fue un gesto de nobleza muy grande de Víctor Manuel porque si yo yo escribí una canción así, yo no le iba a dar ninguna canción a Víctor Manuel pero es una bella canción, muy triste, pero muy linda ojalá que nunca tengan que cantar ustedes una canción como esa si te dije que desde el mismo día que te fuiste ella entró en mi vida con tu mentira llegó a la casa justo en el momento de tu despedida no la esperaba sin preguntar abrió la puerta y entró en mi alma se aprovechó de mi tristeza de mi nostalgia hoy me acompaña si te dije que está contigo a cada instante a todas horas no te mentiré pues como sombra me persigue no me deja a solas te conocía sabía todo fuiste tú que le contaste y al verme solo no dudó en aprovecharse vino a buscarme y se sienta en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato tu retrato en la pared luego pregunta por ti si te dejé de pensar me sigue me lleva hasta el cuarto me dice que tengo que olvidar y se mete en la cama y siento su respiro que remueve mi cuerpo siento que me ha sentado y luego la veo un sombrero creo que se burla se acerca y me dice al oído que me olvide de ti y hoy que te cuento me confiesas que me quieres y aún me extrañarás y me preguntas que eres esa y hoy me acompaña tú la conoces ella es la soledad la soledad